Hoy cocinamos semifrío helado de cerezas. Los ingredientes que vamos a utilizar son cerezas, azúcar glass, nata para montar, limón, miel y cereales. Todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción. Primero vamos a lavar bien las cerezas y les vamos a quitar el hueso y las vamos a reservar. En el vaso de la batidora vamos a poner la mitad de las cerezas que hemos deshuesado. Añadimos la miel, la ralladura y el zumo de medio limón. Lo trituramos muy bien con la batidora hasta que se haga un puré y lo reservamos. Vamos a montar la nata muy fría con el azúcar glass hasta que espese. Cuando ya ha cogido consistencia la vamos a dividir en dos partes iguales y en dos cuencos. A una de las partes le vamos a añadir el puré de cerezas. Mezclamos bien hasta que esté todo bien integrado y lo reservamos. Vamos a forrar el molde con film transparente dejando que sobre por los lados. Añadimos en el fondo la nata que hemos mezclado con el puré de cerezas. A la otra parte de la nata le vamos a añadir el resto de las cerezas que tenemos sin triturar y lo mezclamos. Podemos poner algunas cerezas de huesadas encima del puré de cerezas y vamos a poner la nata justo encima con cuidado para que no se mezclen. Igualamos bien, lo cubrimos con el film transparente y lo llevamos al congelador durante una hora más o menos para que coja consistencia. Pasada la hora vamos a mezclar los cereales que pueden ser lo que más os gusten a vosotros con la miel. Sacamos el semifrío del congelador, le ponemos la base de cereales, igualamos y extendemos bien, lo volvemos a tapar y lo llevamos al congelador al mínimo 4 horas o hasta el momento que vayamos a servirlo. Cuando vayamos a servirlo 15 minutos antes lo sacamos del congelador, lo desmoldamos, lo podemos decorar con algunas cerezas o con nata montada, con lo que vosotros queráis y lo servimos bien fresquito. Estará semi congelado y será un bocado delicioso. Si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta.